Buenas noches, estamos acá, en la casa de Don Walter Cortés Quintuera, el director del equipo de OSA, tenemos preguntas muy importantes esta noche por OSA TV, este es el vio a quien nos habla, Herbert Marenko Don Walter, de las tantas comentarios que te ha venido dando a raíz del alto rendimiento Este es una persona muy conocedora del fútbol, los muchachos cuando se les invita Pareciera que, que vienen con una buena ilusión para ser tomados Algo sucede y lleva al contacte entre los muchachos Se les comunica de una forma muy triste, podamos decir así, para decir grosera Y otros puntos importantes que queremos tocar esta noche, acá Muy buenas noches, Walter Coméntanos, díganos, sus sentimientos Bueno, muy buenas noches a usted Marenko y muy buenas noches a Rafa Y a toda esa gran afición del cantón de OSA y parte fuera de sus fronteras Bueno, mire, yo me voy a referir un momento a la situación de como se está manejando la liga menor de OSA No sé si hay o no hay Yo siento que un equipo de fútbol que no tiene liga menor no es un equipo de fútbol Nunca va a ser una institución sólida en su fuerza básica Yo escuché comentarios en el pueblo que habían convocado a los jóvenes del alto rendimiento Para unas visorías semanas atrás Pero como ya no es inigente ir a, por lo menos a fiscalizar o visualizar Qué tipo de jugadores hay dentro de la comunidad de jóvenes Pero yo siento que es una cosa de falta de, no sé La cosa la están iniciando, siento que mal ¿Por qué? ¿Por qué mal? Porque usted no puede convocar a unos niños e ilusionarles algo En donde usted no tiene establecido qué es lo que usted quiere Entonces, este, ¿por qué voy a convocar jóvenes? Por convocar Si no hay una visión hacia dónde vamos Y por qué vamos Y a qué rumbo vamos Entonces, este, yo siento que las cosas no las están haciendo de la forma adecuada Entonces, primero, antes de formar una liga menor Tiene que planificar una liga menor A ver qué objetivos tiene con esos jóvenes O qué objetivos tiene usted Porque yo voy a traer a un joven de carretera Que viene a entrenar un domingo, un sábado a las 9 de la mañana De las 9 de las 11 El sábado y el domingo Y dentro de una semana Convoco al equipo mayor A visorías Y entonces, ¿qué pasó con los chicos? Que vinieron Entonces, o sea, no se pueden jugar con los sentimientos de unos jóvenes Los jóvenes tienen la ilusión de estar en OSA Pero así no se puede estar O sea, el asunto No es que la cosa tiene que ser improvisada Cuando usted improvisa la cosa La cosa no va a funcionar de bien Entonces, este Yo reitero y digo Si usted no hace una liga menor sólida Y sostenible Va al fracaso Va al fracaso porque Eso como que usted Le puedo decir Usted tiene a su esposa Y usted Pues Usted siempre empezó en tener sus hijos Igual Eso en el equipo fútbol El equipo fútbol está el equipo fútbol Tiene que ver Formar un alto rendimiento Pero O sea Con ciertas reglas Con ciertas cosas bien organizadas Que usted diga Ok, tengo la solidez del equipo de alto rendimiento Tengo los balones Tengo los chalecos Tengo las cosas adecuadas Ahora que venga, señores Vamos a hacer un reclutamiento De todo el cantón ¿Por qué vamos a hacer un reclutamiento De todo el cantón? Bueno Vamos a hacer misurías aquí En Cortés Pero ¿Por qué no vamos a Palmar? ¿Por qué no vamos a Piedras Blancas? ¿Por qué no vamos a Ciudanelli? ¿Por qué no vamos a Ciudanelli? Desde que cuando tenemos Todos esos reclutamientos de jugadores Convocamos a los niños acá A los jóvenes acá Eso es una cosa organizada Una cosa planificada Esa es la idea que yo tenía Que yo pensaba Pero bueno Ellos lo manejan a su manera Y cada quien maneja el barco A como quiera manejarlo Una segunda pregunta Don Walter ¿Qué concepto y qué opinión Toma usted Sobre el caso De los ocho vargas? A lo que usted venía Haciendo Y a no estar Es algo que también preocupa Comentarios van Comentarios vienen La gente Le pregunta A uno Porque uno Está empapado A las cosas No puedo estar yo Divulgando Porque no Quiero oír las partes Pero este es el caso Del concepto De Ocho Vargas ¿Qué opinión Le tengo Bueno mire Marenco Este En el momento Que nosotros terminamos Contra a espumas El señor Carlos Vargas Me dice a mi Nos reunimos La próxima semana Para ir tomando Decisiones A ver que grupo Nos vamos a dejar Y Yo le dije bien Está bien No hay ningún problema Yo tenía Una lista definida De 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 jugadores Que yo quería Que continuaran Como entonces Y también Tenía definida Una lista De jugadores Que queríamos Traer Hacia la comunidad Para fortalecer Más el proceso ¿Qué le puedo decir? Que hasta la fecha Hasta ahorita Yo no recibí una llamada De don Carlos Vargas Para decirme Gracias Walter Por el esfuerzo Que hiciste O gracias Gracias Walter Por Por Venir a trabajar Para la humanidad Ni el señor Vive las cosas Entonces Pero eso me tiene a mí Sin cuidado Usted no puede esperar Algo Algo de algo Para que a usted Le digan Que usted es algo Interpreto Yo no hago las cosas Para que a mí El día de mañana Me las agradezcan Yo hago las cosas Porque a mí Me nacen Porque yo soy Una persona De 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 Trazos Aplazar Si yo Voy a planificar Una pretemporada Yo Me tomo Mi tiempo necesario Para trabajar La pretemporada Que yo Crea conveniente Para trabajar Con el grupo Entonces Yo planifico Mi trabajo Si la persona Que no planifica En el trabajo Alcan las consecuencias Si usted no planifica Un trabajo Si usted no tiene Un orden En su trabajo Si usted cree Que con su Que con su carácter Que con su dinero Usted puede hacer Un montón de cosas Hágalas El tiempo El destino Le dirá A las personas Que son así Si funcionan O no funcionan Yo todavía estoy esperando La llamada De Carlos Vargas Para ir A estoy esperando Un corte De esta llamada Que usted espera De Carlos Vargas Esto Viene A que le De a usted El Eso Que Muchos El agradecimiento Por el momento Pero también Una explicación Que la afición Quiere Que se le da a usted Por el trabajo Tan corto Y tan bueno Que realizó En ese Enlace Bueno mire Marenco Que le puedo decir De eso Este Yo lo que le puedo decir Es Que Él tiene que Que Por lo menos Algún día El ego Uno el ego De personas Y el ego De De entrenador De fútbol Pues tiene que Pensar Y analizar Que dice Bien Y que dice Mal Si él Creó Que no fue conveniente Comunicarme a mí O decirme a mí Mira Este Walter No voy a empezar Contigo Este torneo Porque Jay Vos sos muy caro Por decir una frase O porque no me gustó Como vos trabajaste Perfecto O sea Seguimos siendo amigos Y seguimos siendo Compañeros Pero usted lo que buscaba Una respuesta Si Por lo menos Que me dijeran Vos sos un entrenador malo Por eso no te voy a contratar O Vos sos un entrenador muy exigente O Vos sos un entrenador Que te digo Que Obligas a muchas cosas Que nosotros no estamos acostumbrados Entonces Pues bien Pues Seguimos adelante Pero Pero como te explico Cada quien maneja Su equipo a su manera Si él creyó Conveniente No No Decirme a mí Que no contaba conmigo O Que él se reunió Con el señor Billy Latouche Y el señor Billy Latouche Tomó la decisión De decir Oscar Salas Pues bien O sea Porque eso es lo que a mí Me comentaron Que no fue ni Carlos Vargas Que tomó la decisión Que tomó la decisión De sacar a Walter Cortés Fue Billy Latouche Entonces Tal vez yo no le cago bien A Billy Eh Don Walter El pago que usted recibía ¿Usted lo puede decir? Mmm Sí Era un entrenador Era un entrenador Eh Porque estamos hablando De un entrenador De segunda división De ascenso No estamos hablando De una segunda división De la de abajo No, no Estamos hablando De una segunda división Que tiene peso Bueno, yo le puedo decir Que Walter Cortés Era el entrenador Más barato Más barato De todo el mundo Yo me ganaba En OSA 300 Y lo hice Porque Porque Algún día quería Trabajar en OSA Algún día quería Trabajar Y demostrar Eh Que yo También podría Trabajar en el Cantón Porque mucha gente Decía Es que ustedes Lo dicen que es bueno En Puerto Jiménez Lo dicen que es bueno En Notarro Lo dicen que es bueno En Guásimo Lo dicen que es bueno En Totorúz Lo dicen que es bueno En ese lugar Que ha llegado a trabajar Pero tú nunca has trabajado En su tierra Entonces Fue un reto para mí Fue un reto para mí De De muchas formas Fue un reto para mí Porque Venir atrás de tu comunidad Cuando está Toda tu comunidad El pueblo exige El pueblo te va a exigir a vos Más De lo que vos crees Te va a exigir Muchas personas me dieron a mí Como jugador de fútbol Y muchas personas Eh Eh Van a decir Y van a pensar Bueno Queremos ver a Walter A ver cómo dirige Si era Si tenía el mismo concepto De cómo era jugador Entonces Una parte de esa Segunda Venir a trabajar A tu comunidad Onde está toda tu familia A donde Llegará una persona Y te va a ofender De alguna u otra manera Y quizás Algún hermano mío O alguna persona Llegar a mí Eh Te va a reclamar Y si Yo lo hablé con mi familia Y le creen que Una cuestión es el fútbol Y otra cosa Otra cosa Don Walter Eh Algo que si Quiero Objetar acá Eh El poco tiempo Que tuvo el equipo Uno que está en el medio Se da cuenta Cuando Alguien Tiene suficiente capacidad Y en esto Si se lo puedo comprobar Yo Eh Solo cosas positivas Observaba yo De la afición Hacia usted Usted con el equipo ¿Por qué? Porque demostraba Ese cariño Y ese amor Que usted Hijo Pródigo de este pueblo Ahí demostró La suficiente capacidad Que tiene usted Para conducir al equipo Yo pienso Que Al quitar A su persona Eh No sé Cómo se tomó Ese Que Billy No No entiendo Lo explico Hicieron una explicación De él Parte de él Tomar Quitara Del salario Que usted me dice Que fue de 300 mil colores Ventuales Un trabajo Duro Porque francamente Es gastante Mental Físicamente Yo pienso Que Que No es que le están Quotando un peso Pero yo pienso Que usted Merecía Y merece Llevar a este equipo A como usted Lo estaba llevando Eh La situación Que nos ha venido Eh Congelando Esto Y lo digo así De esa palabra El equipo Al no clasificar Hoy vemos a otros equipos Clasificados ¿Por qué no No haber visto a OSA Durante tanto tiempo No Tenerlo Porque estuve en primera edición Único equipo En el Tour Tour De Costa Rica Porque no podemos decir Pérez de León Es del Tour 5 Pero el del Tour Tour Podemos decirlo Nosotros canzones Que son 5 Golfito Contobruz Buenos Aires Corredores Y OSA Y OSA Deseaba el orgullo De ser el equipo Que estaba en la primera edición Vámonos De ser el equipo Después de ir a la segunda edición Mientras